La mañana con cuatro minutos y transcurre el plazo para que organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral puedan presentar impugnaciones a los resultados de las votaciones. La proclamación oficial del ganador se podría dar en esta semana. Es precisamente en la etapa de escrutinio que se desarrollen las diferentes delegaciones provinciales electorales, cuando las organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta pueden presentar reclamos, impugnaciones y apelaciones a los resultados. Con dos delegados de cada una de las organizaciones políticas podrán presentarse las reclamaciones a las actas de las juntas receptoras del voto que han sido denadas, como ustedes saben, por los ciudadanos miembros de las mismas. Una vez que las delegaciones den trámite al pedido y emitan un pronunciamiento y de existir inconformidad, se podrá presentar opresiones o impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, esto en el área administrativa. Así, en el área jurisdiccional también podrán presentar lo que son apelaciones de manera directa o a la impugnación planteada ante el Consejo Nacional Electoral para que sea el Tribunal Contencioso Electoral, en el ámbito jurisdiccional, quien verifique y genere el debido proceso de las mismas. Evacuando los alegatos legales será el CNE quien tiene la última palabra. Son 24 horas para que provincialmente se den a conocer los resultados, luego 48 horas para que ellos respondan, luego igual tendríamos que ver si es que no hay recursos ante el tribunal y entonces son tres días más, es decir, al menos en esta semana podríamos proclamar los resultados oficiales, en caso de que, claro, el Pleno resuelve. En otro tema, desde el máximo organismo electoral se defiende el sistema informático utilizado para el escrutinio el día de las votaciones. El sistema informático de escrutinios no sufrió ninguna caída, o sea, el sistema funcionó. Obviamente con temas de concurrencia al tema de la página web se tuvieron quizás algunos inconvenientes en ese sentido, pero no del sistema informático. informó Héctor Romero.